Hola amigos, yo soy Maiko Wazowski, les mando muchos saludos a todos ustedes y les agradezco por darle like, por compartir el video y por comentar también los videos que he hecho. El día de hoy voy a hacer un video para un brother que me está viendo, B-Boy Benji. Estos son unos de los movimientos de los cuales nos deleita este carnal y son videos que he recopilado en los ensayos. Espero les guste. Muchas gracias amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!